El caso Javier Duarte es la constante en la vida administrativa de la mayoría de gobernadores de nuestro país. El saqueo, enriquecimiento desde el poder, ingobernabilidad, impunidad y en muchos casos represión y homicidios. El expediente que formó la Procuraduría General de la República para favorecer al exgobernador de Veracruz se presenta como el camino a seguir para que otros gobernadores que públicamente han sido exhibidos de los mismos delitos, como es el caso del exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, se estén burlando de las leyes mexicanas, pero principalmente de las instituciones. El momento de la verdad ha llegado. La legislatura 64 en el Congreso de la Unión ya se encuentra en funciones y Morena cuenta con la mayoría absoluta, al igual que en el Senado. Si Morena quiere combatir la corrupción e impunidad, el involucramiento de la Procuraduría General de la República para formar un expediente que le proporcionara todas las ventajas a Duarte, debe de ser llamada a cuentas ante ambas cámaras. De no ser así y esperar a que López Obrador tome protesta, será la muestra que no existe autonomía en las cámaras y que se encuentran subordinadas al Ejecutivo, al puro estilo priista. Perdonar a Javier Duarte o al mismo Enrique Peña Nieto, no es otra cosa que la misma cara de la impunidad. Bienvenidos a su canal por internet de primera visión, soy Bernardino Chávez, estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, vía internet. En esta ocasión vamos a platicar con ustedes de todo esto que pues empieza a darle forma a lo que sería el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Principalmente, principalmente vamos a tocar el caso de Javier Duarte, que si bien Javier Duarte pues de alguna manera ya la libró, ya libró la justicia mexicana con toda esta faramalla que montó la PGR, ayudándolo prácticamente a saquear 60 mil millones de pesos del estado de Veracruz y siendo una burla para todos los mexicanos. Bueno, ¿qué es lo que se espera del gobierno que viene? El Congreso del Estado pues ya es un congreso morenista, ya entró el Senado también, o sea, el gobierno del cambio ya entró, si no bien el Ejecutivo, pues en el Legislativo ya están ahí. La PGR es la que tiene que dar la cara por todo esto que pasó en el caso Javier Duarte. Aquí en Sinaloa pues tenemos un caso similar, menos proporción, pero también está Ernesto Echeverría. También tenemos que entender que Enrique Peña Nieto está a punto de irse, pero se va con las manos llenas de sangre. Seis mil quinientos niños han desaparecido, el setenta y cuatro por ciento en el sexenio de Peña Nieto, cientos de muertos, cientos de miles de muertos y también muchísima gente desaparecida. Eso es lo que deja Peña Nieto y tiene, alguien tiene que pues dar la cara por toda esta corrupción, toda esta muerte que ha generado el gobierno de Enrique Peña Nieto. No es borrón y cuenta nueva, no es el perdón. Yo creo que los mexicanos tenemos que ser enérgicos con el gobierno que entra y sobre todo con el gobierno que se va, que no se vaya como se fue Javier Duarte burlándose, burlándose perdón de todos nosotros. Para ello, les voy a presentar a mis compañeros y amigos, Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Arnulfo Mendoza. Saludos, amigas y amigos. Orlando Sánchez. ¿Qué tal? Saludos. Perdón, Orlando Gutiérrez. A la orden, saludos, a la orden. Buen día. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a México. Les comento, les comento Javier Duarte. Javier Duarte, bueno, pues ahorita está pues la herida a todo lo que da. Sale la pus por todos lados. Javier Duarte se le sentencia a nueve años de prisión y pagar, pagar, imagínese 58 mil pesos después de que se le ha comprobado más de 60 mil millones de pesos. Ni mil pesos está pagando por mil millones de pesos. Es decir, la burla, la burla que está dándose en el caso Javier Duarte, pues es para darle vergüenza a todos los mexicanos en todo el mundo. Pero qué es lo que va a pasar cuando entre Andrés Manuel López Obrador a dirigir el país. Y por qué no se ha hablado en el Congreso de la Unión, en el Senado, de llamar a cuentas a la PGR, que si bien Javier Duarte ya la libró, la PGR tiene muchísimas cuentas pendientes en todo el expediente que se le realizó en el caso Javier Duarte. Alejandro, pues pareciera que el país está así como en estado de shock. No importa lo que pase, no importa lo que se empiece a ventilar, nadie se mueve, nadie no hace nada. El Congreso de la Unión ya entró y parece que todos están esperando a que entre Andrés Manuel López Obrador para empezar a gobernar porque es la palabra de Andrés Manuel y no la palabra de los congresos. Así es, estaba sacando cuentas mentalmente cuántas veces en el transcurso del año este reciente o cuántas veces desde que se hace este programa hemos abordado el tema de la corrupción en esta mesa, ¿no? Y también cuántas veces se han multiplicado los corruptos y como que parecía ser que los estamos alentando en lugar de combatiendo en esta mesa. ¿Por qué? Porque el caso emblemático de Javier Duarte simple y sencillamente es una muestra de que en este país es mucho más permisible y mucho más legitimado incluso ser un corrupto, un deshonesto, que ser una persona que con base al esfuerzo, al trabajo diario salga adelante. Pues hay una lista enorme a nivel nacional y hay una lista... Pero este caso prácticamente es una... Pero también hay una impunidad más enorme que está alentando este tipo de cosas y cuando exactamente nosotros apenas estamos en la cuarta transformación, que es la que propone Andrés Manuel López Obrador, pues ya los corruptos van como en la quinta o la décima transformación, ¿no? Tienen una capacidad camaleónica para ajustarse del tal cinismo que pueden robar, 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 robar. Exactamente, ni la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General del Estado, en el caso de Sinaloa, pues han tenido la capacidad para contenerlos, ¿no? ¿A través de cómo? Pues a través de la aplicación de la ley. Entonces estas personas están cada vez más ricas y nosotros estamos cada vez más indignados y en este país, en este Sinaloa, no ocurre nada, lo estamos viendo. Entonces ahorita sí estamos fingiendo expectativas en el gobierno entrante de López Obrador, pero no estamos ciertos, ¿no? Porque él está ofreciendo amnistías, perdones y no sabemos hasta dónde abarque y aparte se está rodeando de gente muy marcada con el tema de la corrupción. Y creo que vamos a seguir insistiendo en la mesa. Ojalá que esto no nos está alentando para reproducirse, ¿no? En este caso, y también usted que nos escucha y nos ve, sabemos perfectamente que Enrique Peña Nieto es el presidente de la República, que durante este mandato es conforme le hacen el expediente a Javier Duarte y Javier Duarte sale librado de estos problemas. Sabemos perfectamente eso, ¿no? Pero también sabemos que la PGR fue la que formó todo este expediente y de que tiene en su conciencia esta situación de haberlo señalado de asociación delictuosa en lugar de crimen organizado, que ahorita nos vas a explicar cuál es la diferencia entre una y otra, y de lavado de dinero en lugar de peculado. Si ellos están ayudando, siendo los abogados del diablo, los abogados de Javier Duarte, por supuesto Peña Nieto es el presidente, se van, pero estos se quedan. O sea, la PGR tiene que dar la cara en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también con este congreso que ya entró y el Senado, ¿no es así? Entonces, mira, yo tengo 38 años dedicado a lo que es la práctica de la abogacía. En esos 38 años he aprendido solamente que la justicia no existe si no luchamos por ella. Es muy difícil en este país luchar por la justicia porque el principal opositor que tenemos, aquellos que promovemos y defendemos la justicia, es el gobierno. Porque el gobierno es el que se encarga de castigar de manera discrecional a quien afecta los intereses de ellos mismos. Este caso del señor Duarte, que se hizo un escándalo porque afectó la niñez, o sea, les inyectaban agua en vez de medicamentos para el cáncer, etc. O sea, crímenes de lesa humanidad en algún otro país. Y esos actos de corrupción en todas las áreas de su gobierno que llegó a ser multimillonario, ¿cómo precisamente...? Miles de crímenes también. Ese manoseo, ese manoseo político que se le da a la justicia, tanto a nivel federal como a nivel local, es el que hace que esa gente se burle del pueblo. ¿Cómo es posible que a este señor, que fue gobernador de Veracruz, le digan, porque prácticamente, en mi percepción eso es, o sea, mira, vete a Guatemala y en tanto tiempo te vamos a traer. O sea, ¿por qué si realmente hubiera sido un fugitivo? Yo no creo que hubiera sido tan inocente para irse con el país vecino, ¿no? Así es. Y como decías tú, ese manoseo político que se le dio al caso de Duarte es lo que lo llevó a que en vez de haber sido castigado por delincuencia organizada, se le castiga, se le abre una investigación por peculado. ¿Sí? Los delitos que le correspondían a Duarte son delitos graves que debían de mantenerlo en la cárcel. Sin embargo, ahorita... Y resarcir el daño... Sí, además de reparar el daño, tenía que estar en la cárcel. Así es. Sin embargo, tenemos nosotros que ni reparó el daño ni está en la cárcel. ¿Por qué? Porque ese manoseo lo hace la PGR en acuerdo con el mismo gobierno. No hay que olvidar que el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Duarte pues emergen del mismo partido. Así es. Entonces podemos decir, yo, al menos yo lo digo, no los involucro a ustedes, pero puedo decir que son cómplices y que ellos negocian la impunidad. Y esa esperanza que tuvo el pueblo de México al elegir una nueva transformación de México, la cuarta transformación, y que ya se empieza a manejar como una reconciliación nacional, una pacificación, pues nos están dando la señal de que quieren dejar impune esos enormes delitos que han perjudicado a nuestro país. Y eso es lo que no debemos permitir. Porque en este caso, Omar, tenemos que entender esta diferencia, ¿no? El perdón en este tipo de delitos es impunidad, ¿no? O sea, no es un perdón hacia un delito de poca monta. Delito político. Un delito político. Algo que, bueno, pues ahí sí hay perdón. El señor ese que siembra mota en su parcela y no tiene más que eso. No, estos, ya lo dijeron, le daba agua a los niños con cáncer, muertos por todos lados, desaparecidos, negocios al amparo del poder, fachadas de empresas fantasma, que involucran hasta a MIT, que involucran al mismo Peña Nieto, que involucran a toda la base prillista. Y eso es perdón. Eso es impunidad, ¿no? La realidad es que el derecho debe ser de aplicación general. Aquel compañero abogado, y por lógica general, no debe haber excepciones. Existen excepciones dentro del derecho, por decir. En el caso de lo que maneja Andrés Manuel López Obrador del perdón, debe haber excepciones o atenuantes hacia personas como lo que tú comentas. Personas que se dedican por necesidad a ciertas actividades y que realmente sus actividades no hayan transgredido de manera que no se pueda reparar el daño en contra de un tercero. O sea, que tu actividad no haya causado, como lo que causó Javier Duarte, una afectación directa en la salud de la niñez, la no aplicación de recursos, la no construcción, la no aplicación real de los recursos en ese estado, pues a final de cuentas causó graves afectaciones irreparables. Eso es distinto a una posible aceptación o una posible perdón a personas que se puedan dedicar, o que puedan realizar en un cierto momento determinado una actividad que si bien es cierto está tipificada o está contemplada en la ley como delito, pero estas son situaciones muy distintas. Cuando hablan de que se reclasifica de asociación delictuosa, perdón, de delincuencia organizada, asociación delictuosa, pues por supuesto es, porque para empezar, si se va por delincuencia organizada, tiene de entrada, tiene prisión preventiva oficiosa. Cuando se cambia, cuando se reclasifica, y luego se reclasifica de lavado de dinero a peculado, pues tiene que ser un resarcimiento del bien afectado de manera distinta. Se pone una multa. Recordemos que en nuestro sistema, a partir del 2008, se establece el nuevo sistema de justicia y debería de aplicarse a través de los propios excepciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y a él, independientemente de que no se ha lavado dinero, se ha peculado, la PGR en posible complicidad con los juzgadores no aplican de manera correcta a la justicia restaurativa. Él debería, a través de los propios preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal del Estado de Jalisco, debería resarcir el daño causado con sus acciones delictuosas. Está comprobado que él desvió fondos, está comprobado que él delinquió, está comprobado que tanto él como familiares, como colaboradores y socios, hicieron un desvío amplio de recursos. Tiene que aplicarse la justicia restaurativa. Yo soy un convencido que uno de los principales metas de nuestro nuevo sistema es la justicia restaurativa. No nos sirven mucho más que estas personas regresen y de alguna manera se busque resarcir parte de lo que afectaron, que hay cosas que no se pueden resarcir, por supuesto, que no se pueden restaurar, como a la salud de los niños que se afectó. Ahí sí que pague con cárcel, que lo que no se puede resarcir pague con cárcel, pero que todo lo demás lo regrese y que se pueda resarcir de cierta manera lo que afectó durante el tiempo que desvió recursos. Ernesto, vemos que esto sería un muy buen momento, una muy buena señal si el gobierno entrante, el gobierno que va a presidir López Obrador, pusiera a este caso como un punto de partida para luchar contra lo que es tanto el crimen organizado en todas estas ramas como lo que es la corrupción, sobre todo la impunidad. Vemos que en lugar de hacer eso, pues César Yañez se va y se casa en una boda, digamos, casi casi como de los príncipes estos, de telenovela, y con todo el glamour que se decía López Obrador, pues tenía que desterrarse de todo el aparato de gobierno, que si bien es una boda privada y todo lo que tú quieras, bueno, pero de todas maneras esa austeridad republicana que tanto pregonó Andrés Manuel, pues se cae totalmente por los suelos ahí y el caso Duarte ni lo menciona. Bueno, es que desgraciadamente nos vamos a la historia. Yo creo que desde la llegada de los españoles hemos tenido falta de justicia. México tiene una permanente ya impotencia sexual para poder solucionar todo este tipo de situaciones. Mira, me voy a ir a la historia. Ninguno de estos, Bernardino, ninguno de estos amigos ha pasado más de ocho años en la cárcel. Desde 1984, El Negro Durazo, La Quina, Jorge Lanquenao, Legorreta, Isidoro Martínez el Divino, Carlos Cabal Penich, Andrés Granier, Tomás Yarrington, Eugenio Cárdenas, Rodrigo Medina, ahorita no recuerdo el nombre, pero es el hijo del gobernador de Michoacán que tenía juntas con la tuta, Floren Cacés, Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y falta el otro Duarte que está en Chihuahua. Ernesto Echeverría a Ispuro y Jorge Hanron que lo pescaron en su casa con metralletas. Y hay otros casos también, por decir, donde se ventilaron abiertamente asuntos de corrupción como si recuerdan y ojalá y lo pongan aquí en la pantalla de Maloba cuando denunció las casas de Aguilar Padilla, todas las propiedades aquellas proporcionadas y luego después Aguilar Padilla le pidió a su amigo Jesús Vizcarra que hablara con el presidente Calderón y que hablara con el presidente electo Peña Nieto y que todo esto se pusiera en la congeladora. Entonces pareciera ahorita que estábamos hablando del asunto del Cruz Azul, que Cruz Azul nunca va a llegar a ser campeón, pareciera que México realmente nunca se va a dar la justicia, que existe esa impotencia de hacerlo, pero realmente aquí el problema no es ha sido del pueblo, el problema ha sido que tenemos líderes corruptos que han negociado permanentemente con la ley y como ellos son los dueños del poder y son los dueños de las armas y son los dueños de la verdad. Pero yo creo que eso a partir del primero de julio creo que ahí sí ya hay una diferencia porque el primero de julio salió a votar la gente y López Obrador está ahí por esa mayoría que... Estamos hablando de la gente, Bernardo. Falta que a los líderes conceptualicen ese sentido del voto, lo intronicen en su cuerpo, lo mentalicen y que digan efectivamente tenemos que cambiar. Falta que ellos quieran hacer ese proceso porque si no te voy a documentar otros 20 casos como los que hay aquí y de aquí al año 2030 vamos a estar hablando de otros protagonistas y es que Dios nos presta vida y vamos a tener esta lista del triple de grande y vamos a decir se siguen burlando de la ley porque la Procuraduría sigue reclasificando dolosamente esos delitos. No más dime Genaro García Luna que ahorita está en Miami que se destapó todo el cochinero de la escenografía y de todo lo que hizo ¿por qué no se le procesó? Ese es otro caso pendiente porque él está en clínica él está en criminal como Florent Casés No es que no haya sido secuestradora Por supuesto Y es secuestradora lo que pasó es que le montaron un operativo televisivo y ahí es donde no procede esta situación ya jurídica por haberle hecho para terminar mi intervención en esta sección lo más putrefacto de los 80 años del sistema prianista se pueden ejemplificar en la actuación de la PGR en estos 80 años Alejandro pero vemos igual todo esto de Javier Duarte bueno pues es un ejemplo de lo que pasa en todo el país si bien Javier Duarte con esa risa sarcástica burlona desde que lo agarran riéndose bailando te da el coraje que la impotencia que siente el mexicano cuando ve ese tipo de cosas bien en todo en todo el país está plagado de ese tipo de situaciones Sinaloa no es la la excepción no nada más ahorita lo que dice de Maloba tenemos a Jesús Valdés Jesús Aguilar en todo eso de las casas Juan Millán que se hizo rico de la noche a la mañana y así así es pero a partir del primero de julio se dice hubo un cambio y si hubo un cambio porque la gente fue la que puso o a toda esta gente que ahora va a ocupar cargos públicos la gente lo puso o sea ahora si no es de que es que los políticos no no lo que también comentó Arnulfo si la gente no presiona si la gente no tiene conciencia igual que Ernesto de que esta situación solo cambia cuando la gente aprieta pues esto va a seguir absolutamente igual si mira es que ojalá que el cambio sea verdadero porque todavía no lo sabemos lo vamos a saber a partir del 1 de diciembre y que no sea un cambio nada más que no cambie el botín de manos nada más porque los presidentes han traído desde que yo tengo memoria en el periodismo el discurso de la corrupción a flor de piel todo el tiempo están hablando del combate a la corrupción y acuérdate que el discurso central de André Manuel López Obrador fue el combate a la corrupción y cuando se veía corralado en los debates todo el tiempo decía con el combate a la corrupción lo voy a hacer entonces que viene que estamos viendo que están asomando ya intereses muy fuertes grandes empresarios de este país están detrás del proyecto que llevó al poder André Manuel López Obrador y que van a empezar también por más voluntad política que tenga el nuevo presidente para combatir la corrupción porque creo yo que ese es su pase automático a la historia va a ser ese combatir la corrupción no tanto la pobreza la corrupción si combate la corrupción en este país va a pasar la historia porque ahí va a agarrar recursos para hacer y deshacer en atención a los pobres que es el eslogan emblemático de su gobierno pero se está rodeando y están ya aflorando personajes que creo yo van a obstaculizarlo y lo vamos a ver muy pronto ¿qué ocurre? que el ejecutivo puede tener voluntad política pero el sistema de justicia el sistema judicial que ha operado todo el tiempo como la gran tapadera de la cloaca va a funcionar con los designios que fije Andrés Manuel la PGR o la Fiscaría General que está por procrearse va a poder combatir a todo este tipo de personajes que veamos ok Peña Nieto mismo es el corrupto principal de este gobierno acuérdate de las casas blancas acuérdate de la riqueza acuérdate pero debe de ir debe de ser juzgado claro que sí no se puede ir nada más tú ves una posibilidad de que Peña Nieto sea juzgado con lo que ha hecho el nuevo presidente el presidente electo absolutamente ¿por qué en todos los países del mundo Alejandro se puede juzgar a presidente hasta en Guatemala exactamente y en Perú Argentina y por qué en México esa posibilidad que nos frustra aquí no llevamos a juzgado ni a los síndicos municipales menos a un presidente de la república entonces imagínate tú que nosotros estamos tan habituados a la corrupción que luego lo encierran y dicen ah hombre pues si todo el mundo lo hace ¿por qué lo están castigando? entonces ya lo legitimamos como ciudadanos el que roban y roban y roban y nosotros pues qué tonto si no roban es lo que piensa la reacción o el pensamiento común pues sí pues si me trajo gobierno pues es obvio que robe entonces estamos tan atrasados en ese aspecto que como dice Ernesto en cualquier otro país avanzado con una justicia avanzada pues si México fuera eso estuvieran las cárceles detacadas de corruptos en estos momentos ¿no? ¿quién va a cerrar la puerta? pues sí pero en este caso Arnulfo pues tiene que haber una señal o sea tiene que haber una señal tenemos nosotros los medios de comunicación la sociedad señalar perfectamente Enrique Peña Nieto no se puede ir sin ser juzgado o sea no puede haber perdón son miles de muertos niños desaparecidos corrupción al tope o sea no puede nada más cerrar el changarro darle las llaves al loto y ahí nos vemos ¿no? o si puede bueno bueno si puede mira si puede y debe hacerlo pero no hay no hay un ejemplo en la historia de México donde se le haya castigado a un presidente por los actos de corrupción que haya solapado así es pero mira aquí lo que nosotros debemos de estar muy cuidadosos con este cambio que se dio de mentalidad en la población el primero de julio en votar por un proyecto de nación que nos ofrece que no va a haber corrupción este ahí es donde debemos estar nosotros muy pendientes de que no se forme una nueva mafia del poder que es la que criticaba Andrés Manuel López Obrador porque mira ahorita tiene las cámaras tiene todo si si nos vamos más adelante sí él puede o sea puede modificar la la constitución para que los presidentes sean señalados y juzgados lo ocupa modificarlo ya se establece pero también puede modificar la constitución para quedarse otros 6 12 18 20 y tantos años o sea no les des ideas ya no es que es que viendo esto o sea viendo esto tú y ves la historia como dijo Ernesto y has has visto todas estas formas que se dan en las dictaduras y oye pues no está nada aventurado que cambien esto para que siga manteniéndose el poder bueno ahorita Ernesto lo dijo de una manera muy clara que lo más podrido del sistema que representa la corrupción son las procuradurías generales de justicia pero él se refirió a la procuraduría general de la república a poco ustedes creen y la gente que nos está mirando en este momento a poco la gente creerá que el día que se nombre al fiscal general va a ser autónomo claro que ellos van a buscar Andrés Manuel López Obrador como tiene el control del congreso de la unión tienen mayoría él va a buscar que el fiscal general sea gente de ellos eso es indudable esa fue la forma de gobierno de la Ciudad de México cuando él gobernó allá aquí ¿por qué creen que no funcionó lo de Duarte? porque ¿quién fue el que supuestamente investigó a Duarte? la PGR ¿sí? cuando ya preparan el expediente y le avisan para que se dé a la fuga a través de quién opera la extradición de relaciones exteriores y de PGR ¿de quién depende? ¿de quién depende la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR del presidente de la república? ¿sí? le dan una pequeña intervención al juez de distrito pero es nada más para que dé una opinión la opinión son como las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos si quiere la autoridad la sacate y si no, no o los puntos de acuerdo del congreso entonces el riesgo más grande es que si las fuerzas minoritarias no tienen cuidado de que de que no se vaya a nombrar a un fiscal general que va a ser el modelo a nivel nacional de justicia de procuración de justicia entonces caeríamos en lo mismo en lo mismo y vamos a continuar no sé por cuántos años nuevamente viviendo en la impunidad donde a ningún funcionario alto se le castiga menos a un gobernador y mucho menos a un presidente de la república porque motivos han sobrado mira finalizo con esto Bernardino cuál fue la verdadera intención del pueblo de México primero de julio sacar al PRI al PAN y al PRD del gobierno pero resulta que estas personas se salen del PAN se salen del PRI se salen del PRD y se van con López Obrador entonces ahí están lo que decían ahorita López Obrador está rodeado de gente corrupta que vivió del sistema que supuestamente estaba atacando Andrés Manuel López Obrador ¿cuál es tu comentario en este sentido? hay un problema hay un problema muy fuerte o que yo considero que es muy fuerte la realidad es que necesitamos un cambio de cultura y de concepción de la realidad tanto como ciudadanos como gobierno desafortunadamente seguimos en la idea por más que se haya votado por uno o por otro seguimos con la idea del paternalismo queremos que todos nos hagan somos muy pocos o son muy pocas personas las que se animan a participar como sociedad civil y exigirle a que las autoridades hagan sus funciones tiene toda la razón el compañero los principales problemas se dan en los órganos de procuración y de impartición pero principalmente en la procuración de justicia porque si tú llevas un expediente débil ante un juez por supuesto se va a caer si tú llevas un expediente con violaciones flagrantes del derecho humano al debido proceso y de tutela a la justicia efectiva se va a caer hay un dato muy importante del doctor Eduardo Ferrer Magrero que en este momento es el presidente de la corte interamericana de derechos humanos la corte tiene 327 resoluciones en firme que se vuelven jurisprudencia para nuestro país y para todos los países pertenecientes a la OEA o que tienen ratificado el pacto San José de esas 327 el 80% de las resoluciones son por violaciones a debido proceso y tutela judicial efectiva particularmente en México el 95% de los casos que tenemos de las resoluciones en contra son por esos casos entonces eso se replica en nuestro país desafortunadamente los casos las personas regularmente salen los amparos proceden las resoluciones como las de Duarte son y las de Florence Cassell son resueltas por el poder judicial diciendo es que violaciones recurrentes al debido proceso nos apegamos protegemos el derecho humano en Florence Cassell la magistrada que se liberó en última instancia a Florence Cassell va a ser ahora procuradora o fiscal de la república ahora lo que también es cierto es que si estuviéramos en un sistema avanzado que el sistema no lo va a generar por quien votamos lo tenemos que generar entre todos debería existir la posibilidad de la creación de fiscalías especializadas pero no como la que se creó anticorrupción esa debe ser permanente debe haber fiscalías especializadas como se hace en Norteamérica en Estados Unidos en Norteamérica como el fiscal especial que está investigando a Trump deberíamos que el Congreso por supuesto es independiente real incluso fue el exdirector del FBI que fue quien fue muy cuestionado y removido por el propio Trump entonces debemos de tener un marco jurídico constitucional y legal sólido para poder tener estas figuras y que esos funcionarios de alto nivel llámese presidentes gobernadores senadores secretarios de estados sean investigados por este tipo de órganos realmente autónomos los entes autónomos son un invento de los modelos latinoamericanos en un ejemplo en Estados Unidos en Europa no existen incluso en Europa gran parte de los países sigue perteneciendo la investigación al poder judicial ellos creen en sus instituciones desafortunadamente por eso inicié mi comentario diciendo que necesitamos un cambio de concepción cultural primero necesitamos asumirnos como ciudadanos y como ciudadanos responsables segundo debemos exigir porque al final de cuentas el gobierno es un reflejo de la ciudadanía eso es claro nada más que regularmente es más fácil para nosotros decir es que ellos son es que ellos son oye no es cierto son seres humanos es mi vecino es mi pariente porque muchas de las veces si hacemos una introspección tenemos amigos o vecinos o parientes que son parte del gobierno entonces somos todos igualito que en el narco el narco en Sinaloa y nadie sabe dónde están y es exactamente lo que dices tu vecino tu amigo lo que sea a ver cuál es tu vista final creo que va a ser final va a ser mi segunda intervención creo que esas 800 este ahí investigaciones o resoluciones que tienen que que han sido mal elaboradas no son accidentales son adredes han sido los modos superandi de la Procuraduría General de la República y de las Procuradurías locales simplemente aquí en Sinaloa qué procurador ha servido Ríos Estavíos está de adorno pescan a un gran narco a nivel nacional y aquí en Sinaloa ninguno tiene antecedentes penales yo estoy aquí en este un poquito de desacuerdo con Orlando porque creo que el cambio en este asunto de las estructuras de la Procuración de la Justicia tiene que venir desde arriba tiene que venir desde un ordenamiento superior yo estoy en personal en desacuerdo con López Obrador en decir que que él no va a actuar porque se llenarían las Islas Marías de gente hay que llenarlas ningún país del mundo Bernadino ningún país del mundo en desarrollo tiene una justicia débil entonces si nosotros queremos ser un país que esté en vía de desarrollo y alcanzar a los primeros países de la OCDE tenemos que cambiar nuestra conceptualización mental y tiene que empezar desde un presidente que diga la ley se va a cumplir y no se va a negociar si estamos llegando al final nada más para ahora sí que redondear porque los muertos los miles de muertos que hay las 16 familias más poderosas que acumulan el 95% de la riqueza en el país y toda esta inmunidad en la impunidad pues tiene que ver con la gobernabilidad si no hay gobernabilidad yo creo que esto va a seguir dando nada más les pregunto a ustedes perdón con impunidad o perdón sin impunidad ah pues el perdón trae implícita una impunidad ya no no perdón no aplicación de la ley trátese de quien sea aplicación de la ley nos vamos con esta última reflexión yo creo que la impunidad tiene varias caras una de esas en este tipo de casos es lo que se está llamando como perdón gracias por acompañarnos hay un cintillo con lo que usted amablemente nos nos platica nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces hasta siempre hasta luego hasta luego un cintillo